Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Oslo y en esta ocasión te voy a enseñar como cambiar tu nombre de Facebook Esto es muy sencillo y para lograrlo vamos a ir al simbolo de las opciones a un costado de notificaciones Y después vamos a entrar al simbolo de engranaje que tenemos en la parte superior derecha Una vez dentro de esta opción nos vamos a dirigir a donde dice información personal y de la cuenta Una vez dentro vamos a seleccionar donde dice nombre Una vez dentro podremos cambiar nuestro nombre Lo importante que tienes que saber es que si cambias tu nombre solamente podrás hacer el cambio nuevamente Algo muy importante es que si cambias tu nombre solamente podrás modificarlo nuevamente pasando 60 días Entonces tenlo mucho en cuenta y te recomiendo que estés seguro de cambiar tu nombre antes de hacer este paso Podemos poner solo un nombre, podemos poner nuestro segundo nombre y ponemos nuestro apellido Una vez tengamos listo el nombre vamos a darle en revisar cambio Y dice vista previa de tu nombre, elige como aparecerá tu nombre en el perfil Tenemos dos maneras, nuestro nombre al principio y tenemos nuestro nombre al final En este caso yo lo voy a dejar en la primera opción Pero tú puedes cambiarlo si tú gustas De último dice que para guardar esta configuración es necesario ingresar nuestra contraseña Entonces vamos a agregar nuestra contraseña Asegúrate de que tengas todo bien escrito antes de realizar este paso Una vez lista tu contraseña vamos a darle en guardar cambios Como puedes ver ya aparece nuestro nombre completamente cambiado Y solamente le damos actualizar Y como puedes ver aparece nuestro nombre y aparece nuestro nombre anterior en la parte de abajo En la parte de abajo si te llegas a arrepentir puedes poner tu nombre anterior dentro de 48 horas Entonces una vez pasando este límite de tiempo ya tienes que esperar 60 días para hacer el cambio Una vez hecho esto hemos terminado y le damos atrás Atrás, atrás Vamos a ir a nuestro perfil Cerramos esto Y como puedes ver ya aparece nuestro nuevo nombre Espero que este video te haya servido Si es así me ayudaría mucho que le des like al video Que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones Recuerda que yo soy Osdo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!